Música 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 Y bienvenidos a este nuevo video soy Minecraft Y estamos de vuelta en Minecraft con Team Baitroll y hola chicos Hola Minecraft Pues muy mal Porque hoy es un día muy peligroso y ayer puse a las noticias y parece que iba a venir aquí y no diga que no digas el nombre no digas el nombre a ver chicos hay que reunir valor porque como se nos haga de noche esto va a ser más peligroso la cora que está confirmado que esta noche vuelve aquí Cómo quieres que le diga Ponte, 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 Ponte Ponte, Ponte, Innombrable Bueno como sea el Innombrable va a aparecer esta noche y y os he traído a este bosque porque hay looking blocks chetos y creo que va a ser nuestra única esperanza para poder derrotarle Voy a jugar en el móvil a un juego Pero Trolino que no es momento de jugar Enseñalo a los suscriptores Va que Bueno si a mi me dicen que os lo enseñe yo os lo enseño Chicos mirad Esto es Willy Perro Y esto es Raid Shadow Legends Un juego de RPG Osea de rol Para móviles completamente gratuito y que tiene unos gráficos que vamos lo podríamos comparar con un juego de PC o de consola Raid cuenta con una historia fantástica increíble en la cual te tendrás que enfrentar a diferentes criaturas jefes incluso a otros jugadores en batallas de PvP Todo esto en mundos muy detallados y utilizando cientos de personajes únicos a los que llaman campeones Y que es que vais a flipar con lo chulo que están eh Osea yo creo que ni Willy Perro tiene tantos gráficos Hay por cierto Ahora mismo hay un torneo de Raid que lo va a petar muchísimo porque tiene premios físicos y de todo Entonces para ingresar a él te deis un link en la descripción en el cual podéis descargar el juego Y muy importante que uséis este link porque además de descargar el juego os van a arreglar 50.000 monedas de plata para que podáis empezar con ventajilla en el juego y también os va a unir a este torneo que como ya he dicho tiene montones de premios algunos incluso físicos como camisetas, figuras de edición limitadas bancos de energía que os los enviaran a vuestra casa y tendréis la oportunidad de competir contra mi y otros suscriptores que se unan Así que chicos, no dudéis en descargar el juego Link de descarga en la descripción Seguimos con los Lucky Blocks Vale Trolli ya les he enseñado tu juego Ahora podemos chetarnos de una vez y conseguir Lucky Blocks antes de que venga el innombrable ¿Estáis al fondo? Eh si, el hombre del tiempo dijo que aparecería al fondo del bosque Eh pues esta es una idea Vámonos al revés y ya está Pero a ver Trolli no te das cuenta de que si es ahora Tardo temprano te acabra encontrando Herobrine Me asustan los rayos ¿Qué es eso? Un huevo Uy Guárdalo es un buen arma Pero que era eso Ni idea pero es un buen arma Guárdalo No 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 Hay que reservar las armas Como podéis comprobar he traído para esta ocasión los plural Lucky Blocks que son los Lucky Blocks más chetos Oh Esta almacena seguro que me dan un montón de vida Pues no Bueno me han dado mucho la duda ¿Me ha hecho invisible? De verdad soy invisible Mientras Mientras te hace invisible voy a seguir jugando a Raid que estaba muy chulo No Eh 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 Que estoy super fuerte No me mate Ha sido sin querer es que estoy muy fuerte tengo muchos efectos Me ha tocado el pozo del destino ¿Del destino? Mi destino es el diamantito Dale 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 No es diamantito pero se come Comiendo esta comida vamos a estar muy fuertes para vencer a Geno No Que lo digas Que lo ha dicho Que lo ha dicho Que lo ha dicho Pero ¿Por qué matas al conejo? ¡Von y al conejo asesino encima de su nombre! ¡Lasqueroso! Que solo veo la chuleta Hazte ya visible Ah vale Dame leche Trolli ¡Jo! ¡Que no! ¡O sea! ¡Trolli! ¡Que era para quitarme los efectos! Que era para verte Mira que no hay tiempo que esperar Que ya es de noche Va dentro de poco Un cascazo Un cascazo Con esto si que voy a poder derrotar a ¡No lo digas! ¡No lo digas! Pensaba que ibas a decir su nombre Que no lo digas ni la mitad Que no lo digas ni la mitad Que no lo digas ¿Cuántas te quedan de esas? A la culpura te casco Ah vale 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 Pero no abuses Que a lo mejor Geno ¡Ah! ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada! ¡Que no digas eso Mike! ¡Ah! ¡Uy! 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 Ahora como continuamos Pues hay que continuar por un lado Por aquí Por aquí Bueno ya solo con lo que tenemos Yo creo que ya no tiene nada que hacer contra nosotros el innombrable eh Si yo creo que si Eso es bliblu Voy a romper esto ¡Hala un picazo! ¿Vas a ir a por ese pico? No No, no Yo creo un pico no merece nuestra atención ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Aquí está nuestra victoria! ¡Mira otro pico! ¡Hala! Con eso puedes picar a Herobrine ¡Aaah! ¡Que no diga Herobrine! ¡Aaah! ¡Que no diga Herobrine! ¡Que no diga Herobrine! ¡Ya os vale! ¡No! ¡Que es enorme también! Si el innombrable tiene casco Le pico así ¡Pum! ¡Aaah! 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 ¡No te llamaran Torlino! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero qué pedazo de achote! ¡Esto es el Stormbreaker! ¡Vuelvelo con la cabeza de Timba! ¡Que hay que ver si es un buen arma! ¡Aaah! 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 ¡Pero Timba no huyas! ¡Que tú estás contra la velocidad! ¡Que no! 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 ¡Abrima la coja! ¡Trolino! ¡Te siento especialmente explosivo esta noche! ¡Si, si, si! ¡No se que pasa! ¡Me toca todo el explosivo! ¡Colo que le toca explota! ¡Bum! ¡Macho! ¡Voy a reventar a Jarobran! ¡Oye! ¡Que no! ¡Aaah! ¡Perdón! ¡La emoción del momento! ¡Y a mí solo me tocan pozos! ¡Me ha reventado! ¡Me ha quitado todo! ¡A mí solo me tocan pozos! ¡Aaah! ¡Es una sec... ¡Aah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Que no la coja! ¡Oye! ¡Que Timba no habrá más Lucky Blocks! ¡Eh! ¡Que tiene muy mala suerte! ¡Mira! ¡Va hasta aquí arriba! ¿No te han muerto? ¡Aaah! 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 ¡Eso es la armadura! ¡Necesitamos armadura como esa! ¡Eso es la armadura! ¡Eso es la armadura! ¡Eso es la armadura! ¡Eso es la armadura! ¡No! 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 ¡Que tus pendientes explotan! ¡Hala! ¡Una pala! ¡Que hace esto! ¡Adivino! ¡Va a explotar! ¡A ver! ¡No! 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 ¡Es que siempre he pasado! ¡Timba, tú no abras que siempre tocan cosas malas! ¡Me toca cosas que no valen a para! ¡Que no abras malas! ¡Que tienes muy mala suerte! ¡Ya, abra! Que no me tocan laborandelos! ¡RASPENARES! ¡Ah, por pa'vooool! ¡EAVAMOS! ¡EAV για eso por favor! ¡Oh! ¡ niin! ¡Ah! ¡Que leches! ¡otra vez! ¡ya has liado! ¡Ahora sí que la asliade! ¡D junior! Me des matas, ya asquerosos Hola, mirad que pedazo agujero ha hecho Me matas yo, lo que ha explotado más que el trinete Oye, seguro que el hombre del tiempo no se confundió Y los que veníamos éramos nosotros Uy, me caí Yo creo que no, oye Y estos que hay aquí Da igual tu abre tu, no, tu no Que no abras Lucky Block Una pala, una pala No te vengues, no te vengues que te doy, eh Venga, abro yo, abro yo, ya quedan poquitos Huesos, ah no, son llaves Yo quiero esto que es Trolli, tengo la llave de tu corazón Y es enorme Pero no me pegues con ella No, te estoy abriendo un corazón Si hace falta, yo cambiaré por ti Soy muy sexy Tu caca Ahora está cerrado, pero por fin Tengo la llave De tu corazón Ah Cállate No, no, no Yo tengo la pala del corazón Del de Timba, no Trolli empalando se abren otras cosas Estamos súper chetos, eh No me cabe ninguna duda de que Quiero hablar todo El innombrable El innombrable Este es el altar de las noticias Aquí es donde va a aparecer el innombrable Pues si el señor no tiene razón Puedes poner la esencia Jero Brine aquí Y así lo invocamos ¿Pero para qué invocarlo? A ver, hay que aprovechar ahora que tenemos el poder de los Lucky Blocks plural, no? Bueno Bueno Si no es ahora, ¿cuándo vamos a hacerlo? Tu lógica redonda también Mi lógica en verdad es perruna ¿Estáis preparados para lo que venga? Si, 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 si Ya vamos Una Dos Y tres ¡Oh! Cuida que quema esto arde ¡Que rapido! ¡Que remoto! ¡Que remoto! ¡Que remoto! ¡Alejaos! ¡Que super cuadernoso! ¡No! 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 ¡Puede! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Puede! ¡Puede! ¿Qué está pasando ahí? ¡Puede! ¿Qué has hecho? ¡No se! ¿He quedado en la cabeza? ¡Es muy pollo! ¡Ya no está! ¡Cuidado! 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 ¡Mira arriba! ¡Es HelloBright! ¡Noooo! ¡A mí no hambre! ¡Supas! ¡Hey! ¿Por qué me dice idiota? ¡Idiota tú! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡Están peteados! ¡Sos espichos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No estoy cheto! ¡No estoy tan cheto! ¡Ya te salgo! ¡Ya te salgo! ¡Ya te salgo! ¡Yo tampoco! ¿Qué está pasando? ¿Qué es pasar? ¡Que hay meteoritos! ¡Te pido tengo que hacer parkour! ¡Corre, corre, corre! ¡No llamos! ¡No éramos suficientemente fuertes para esto! ¡Se que no tenemos armadura ni nada! ¡Que quede! ¡Pero nos persiguen meteoritos! ¡Mira, mira, mira! ¡Nos ha saqueado el juego! ¡Oye! ¡Hay un cristal! ¡Eh! ¡Hay un cristal en el medio del cráter! ¡Pero y a quién le importa el cristal! ¡Seguro que hay que darle! ¿A cualquier cristal? ¡El cristal del cráter! ¡Rómpelo! ¡A ese! ¡Ale! ¡Con mis bolitas explosivas! ¡Es el corazón de Herobrine! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No lo sé! ¡Seguramente! ¡Le estoy intentando dar! ¡Es que me persiguen meteoritos! ¡Pero vaya, no te prisa! ¡Alguien tiene un arco! ¡Ah, sí! ¡Le da vuelo, le da vuelo! ¡No pasa nada! ¡Como que no! ¡Dale otra vez! ¡Como que otra vez! ¡Si se ha explotado! ¡Se ha explotado el corazón! ¡Se regenera! ¡Vale, le he vuelto a explotar! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Porque le he vuelto de tiempo! ¡Porque le he vuelto de tiempo! ¡Mai, no te mueras! ¡Revive! ¡Ya me he muerto! ¡Ay! 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 ¿Dónde estáis, chicos? ¡¿Qué estáis, chicos?! ¡Yo estoy por aquí en uno, pero! ¡Seguro que hay que darle al cristalito ese! ¡No hace nada! ¡Le doy otra vez! ¡Y yo qué sé! ¡A ver! ¡Me he vuelto a dar! ¡Se regenera! ¡Eh! ¡Se ha cabreado! ¡Se ha cabreado, chicos! ¡Se ha cabreado! ¡Se ha cabreado, chicos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Que esto no! ¡Islam alquil? ¡Que hierárselo � diosime! ¿Qué está pasando? ¡¡Que esta killing?! ¡Que estajero guy! ¡Me han tomado cuando la chita! ¡Cuidado Trollín! ¡Trollín! ¡Me voy! No! ¡No! No! ¡Noo! Noah! ¡Oye tú! ¡Cómo te atreves vengare a Trolly! ¡MUY PODEROSO! ¡VAS A PROBAR LA FUERZA DE MI SUPER PICO! ¡Vale, me voy a entrar acá! ¡MÁTALO! Ya, ya, ya estáis vengados chicos ¡Se lo han matado! ¡Se ha muerto de un golpe! ¡Es que estoy muy cheto! ¿En serio? ¡Qué fuerte! ¡Y me ha derropeado unas botas que no sé qué hacen! ¡Una botas guays! ¡Ay si soy invisible! ¡Con razón no me atacaba! ¡Mira, mira, mira mis botas que guays son! ¡No, no, que me matas! ¡Mira! ¡Mira, no se me muerto! ¡Es que se me hace que está muerto! ¡Uuuh! ¡Mata! ¡Creo que soy el nuevo hero brain de este mundo! ¡No eres perro brain! ¡Ah si! ¡Vamos a hero brain! ¡Oye cuidado con lo que ha... ¡Te odio! ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Me inventas esa guau 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 guau! ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa guau 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 guau!